El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulita, 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 azulita Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Te molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para acá Y dice así Cumbia Kiss El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulita, 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 azulita Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos va armar Y dice así Cumbia Kiss El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulita, 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 azulita A ver esas palmas Por el ritmo De pito Y nos cumbia Kiss